... Soy Juan Vicente Aliaga, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, en España, y el curador de la exposición de Akram Sattery, que hemos titulado El molesto asunto. En la exposición de El molesto asunto hay varios elementos que han estado presentes en la obra de Akram Sattery desde prácticamente mediados de los años 90, que es cuando él regresa de Estados Unidos a su país, a Líbano, y empieza a trabajar en el ámbito del vídeo. Uno de ellos es la fascinación que él le produjo el conocer la realidad cotidiana de los habitantes de su ciudad natal, de Sidón, a través del archivo fotográfico que él descubrió de un fotógrafo de esa ciudad llamado Hashem el-Madani. Ese archivo fotográfico muestra la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad, en sus quehaceres cotidianos, y también refleja las costumbres, los usos, la moral de la época, y ha jugado mucho a Akram Sattery con este legado. Es un elemento importante que está presente en la muestra. Y otra de las cuestiones fundamentales, que es única de esta exposición y que no se había abordado anteriormente en otras exposiciones en las que ha participado Akram Sattery, es la importancia, digamos, de cuestiones que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones, con el cuerpo, con la sexualidad, particularmente entre hombres. Por lo tanto, hay un componente homoerótico en muchas de las piezas que aquí están presentes en el DF. Para que todo funcione bien, es muy importante que haya buena sintonía entre el curador o curadora y el artista. Entonces, yo ya conocía a Akram antes de hacer la exposición. Por un lado, conocía su obra, que había visto en algunos festivales, de vídeo, quiero decir, y yo le invité a unos encuentros en Murcia, en España, donde él dio una charla en la que explicó los fundamentos de algunos de sus trabajos que tenían que ver con la etapa de las guerras civiles en el Líbano. Entonces, ya había muy buena sintonía, muy buena relación. Quería particularmente insistir en la cuestión de las emociones, de la vida cotidiana, de la relación entre los hombres, que no estaba tan presente en exposiciones anteriores. Él estuvo de acuerdo y pensó que había que insistir en este aspecto concretamente. Entonces, todas las obras que él hizo anteriormente sobre las cuestiones que tienen que ver con la guerra, con la violencia de las imágenes en su país, aquí están más en sordina, están más en un segundo plano, que eso es un elemento fundamental. Pero estuvo de acuerdo desde el principio, y tanto a la hora de crear las obras, como ver cómo las distribuimos, hemos trabajado conjuntamente en los espacios, hemos modificado, aquí se va a ver en el DF ya un resultado, pero antes de que llegásemos a estas conclusiones, hemos modificado la distribución de las obras 100.000 veces. ¡Gracias!